Estamos llegando al Guanacaste de la zona sur del país. Esta comunidad es parte de Ujarrás, uno de los territorios del pueblo Cabécar, a menos de 10 kilómetros de Buenos Aires de Punta Arenas. Ellos son estudiantes y funcionarios del Instituto Clodomiro Picado de la UCR y vienen a compartir información con niños, sus padres y madres, para prevenir las mordeduras de serpientes. La zona sur de Costa Rica es una de las más críticas en cuanto a mordeduras de serpiente, particularmente de la terciopelo. Este. Este es terciopelo también. Este con el... ¿Cómo están? Bien. Los niños cabécares aprenden que las serpientes muerden por accidente, es decir, cuando se majan o se tocan. Hay unas que son venenosas y en caso de mordedura, la persona debe mantener la calma y acudir al centro de salud más cercano, preferiblemente en menos de cuatro horas. Si existe una mordedura de serpiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Inyectarse un suero. ¿Y quién te lo debe inyectar? El doctor. Aprendí que no hay que amarrarse las manos con las ligas y no hay que poner las bocas, porque también tiene sus microbios. Entonces es importante, vamos, que la población también en sí sepa lo que es este... lo que hay que tener, el cuidado de todo lo que son las mordeduras de serpientes. El Instituto Clodomiro Picado de la UCR, productor y exportador de suero antiofíbico, hace acción social al sacar el conocimiento de los laboratorios y llevarlo a las comunidades rurales. Alrededor de unos cuatro años, hasta la fecha, se ha tratado de tener este acercamiento con comunidades. Ya propiamente hay un material en Cabeca. Bueno, salimos en este TCU a dar charlas de capacitación. Realmente podemos ver que la gente las quiere, o sea, desea conocer más sobre serpientes. Quieren demostrarle a la gente que ellos son parte también de Costa Rica, ¿verdad? Y que no se les olvide, solo por habitar en zonas alejadas. Todos los días se aprende, todos los días se aprende algo y más con personas que uno casi nunca visita. El encuentro termina con juegos donde los equipos se llaman los cascabeles, los terciopelos y hasta los corales, para repasar los conocimientos aprendidos.